Estamos hablando de temas esenciales como lo es nuestra salud y con quién mejor que con la doctora Melisa Camarillo, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia de Esfera Médica. Doctora Camarillo, muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Muchas gracias, David, por la presentación y pues bueno, aquí estamos con todo tu querido público. Gracias, pues nos siguen preguntando de temas de dolor, de dolor crónico, que bueno, pues es uno de los muchos temas que ustedes tienen perfectamente dominados en Esfera Médica, doctora Camarillo, pero nos siguen preguntando mucho acerca de la fibromialgia, nos siguen preguntando de los síntomas y también de las posibilidades de avanzar con este tema y recuperar su calidad de vida, dicen muchos. Y pues bueno, ¿qué hay en Esfera Médica respecto al tema de la fibromialgia y cómo los pueden ayudar? Claro, pues mira, la fibromialgia sabemos como médicos que es una de las enfermedades actuales donde justamente hay más dolor. El paciente tiene una serie de síntomas porque no solo es el dolor que ya de por sí es un síntoma bastante desagradable, bastante molesto, sino que también se agregan otras problemáticas, por eso es una enfermedad que hoy por hoy se sabe que es difícil de tratar, que de pronto es idiopática, es decir, no hay una causa como tal bien identificada, ¿no? Entonces, los pacientes con fibromialgia o las pacientes con fibromialgia viven con dolor de cabeza a pies, nos refieren que literal les duele hasta la punta del dedo, y además tienen otros problemas, como son problemas digestivos, estreñimiento, muchas veces diarrea, dolor, distensión abdominal, padecen también insomnio, no pueden dormir, problemas emocionales, con depresión, con ansiedad, y entre otros, ¿no? Pero de los más significativos que nos comentan en la consulta, pues son este tipo de síntomas. ¿Y por qué? Porque justamente es una enfermedad que afecta toda la zona de los músculos y las zonas fibrosas también de nuestro cuerpo, porque de ahí viene la palabra fibromialgia. Son dolores que prácticamente están en todos los músculos, que pues tenemos músculos en todo lo que recorre las zonas del cuerpo, y los pacientes viven con mucho dolor. Entonces, nosotros con los sistemas rusos hemos identificado que hay muchas veces asociación de factores emocionales, es decir, alguna separación, algún duelo, o también podemos identificar bacterias, virus, que se alojan en las cifras musculares, que se alojan en las células musculares, y provocan también estas irritaciones y, por lo tanto, dolores crónicos. Entonces, nosotros con los sistemas vamos a investigar cada paciente de fibromialgia, aunque ya tenga el diagnóstico, vamos a profundizar en estos tejidos, en estas células, para ver en qué más podemos serle útil al paciente y darle una opción de tratamiento, con la intención de que mejore mucho el dolor, mejore mucho la forma de vida que este paciente pueda tener, que no tenga insomnio, que no tenga depresión, que no tenga ansiedad, y que el dolor vaya también cediendo con el paso de los tratamientos. Ahora, hemos podido estabilizar dolores crónicos, estamos hablando de pacientes que tienen fibromialgia a 5 años, 10 años, ya diagnosticada, y que estaban con muchos analgésicos, muchos antiinflamatorios. Entonces, hemos podido lograr disminuir dosis o incluso algunas quitarlas por completo. ¿Por qué? Porque estos métodos van a mejorar el sistema nervioso, el sistema de conducción del dolor, y vamos a poder reparar las zonas que están dañadas o que están provocando también dolor por virus, por bacterias, por emociones, por minerales, por hormonas, que también estén participando en este proceso. Y doctora, tengo entendido que muchas veces, y esto es algo que ustedes con los sistemas rusos han resuelto de una manera muy clara, que muchas veces hay síntomas que no se asocian con la fibromialgia y ustedes logran encontrar esos enlaces para dar con el origen de estos males y poder ayudar a mejorar todas estas situaciones que nos está platicando, incluso corregirlo y acabar con estos dolores que sufren las personas con esta situación de la fibromialgia, ¿no? Sí, así es, porque ya el diagnóstico de la fibromialgia es, ahora sí que el final de la historia que hubo en el cuerpo de un dolor, que ya está presente, que ya está activo, pero hay que ver de dónde también nace este problema, de dónde es el origen. Entonces, nosotros vamos a estudiar toda la zona del músculo, toda la zona de los nervios, de los ligamentos, tendones, que tengan algún tipo de lesión, cualquiera que sea, el sistema puede detectar si es una lesión infecciosa, como te mencionaba, bacterias, virus, si es una lesión que pueda tener por causas tóxicas, a veces hay toxinas que también empiezan a inflamar y a hacer que duelan los músculos, si es una causa traumática emocional, donde hubo una situación muy fuerte, importante, y esto detonó también problemas a nivel dolor en el músculo, problemas metabólicos, hemos visto también pacientes que tienen muy bajos los minerales, que va asociado a tiroides, a riñones, o pacientes que tienen problemas a nivel de colesterol, o azúcares por toda su vida, y de pronto eso también es un factor a la que aumente el dolor. Entonces, todos esos pequeños detalles que muchas veces no se pueden ver por radiografía, no se pueden ver por tomografía, porque son estudios de imagen, esto nos permite ver la función, que son situaciones diferentes. Entonces, este estudio mide la funcionalidad de cada uno de los órganos y sistemas, y reordena también las células con los tratamientos que vamos a indicarle al paciente. Entonces, es un buen método, la ventaja es que es muy invasivo, no va a generar dolor, porque también en este tipo de pacientes lo que menos queremos es provocarles más dolor, y no es con toma de muestras, no es con ningún estudio doloroso. Todo es a través de una resonancia que se coloca un radar en la cabeza, y este radar a distancia va escaneando todos los órganos y sistemas para darnos una información gráfica. Sí, y creo que eso es súper importante, el que sea un método de diagnóstico no invasivo, porque hay algunos estudios que mientras se los hacen para poderlos diagnosticar, pues son hasta dolorosos, doctora, ya hemos platicado en otras ocasiones de eso, y sí, pues lo que menos se busca con un paciente que está sufriendo esto es ocasionarlo todavía más molestias, más dolor y demás. Doctora, quien tenga alguna pregunta adicional, quien quiera sacar una cita en Esfera Médica, si nos pudiera compartir las vías a través de las cuales pueden contactarlos. Claro que sí, para mi información, pueden contactar al 664-634-1640, 634-1640, y también les comparto otra línea telefónica porque hemos estado teniendo muchas preguntas y de pronto se satura una, entonces les comparto otra de nuestras líneas. Deme un momentito. Muy bien. La primera sería la 664-634-1640, pero se nos está saturando hoy con nuestros amigos de Esfera Médica, así que también les vamos a dar un segundo número para que puedan atenderlos como se merecen, como se debe, y puedan resolver sus dudas, sacar sus citas y demás. Sí, bueno, sí, ahorita de entrada sí que les paso ese y les podemos compartir por las líneas porque ahorita no tengo la mano del otro. Ah, muy bien. No se preocupe, doctora, nos los manda y se lo compartimos aquí por el muro a quienes nos ven y nos escuchan y también a quienes nos hacen preguntas, también, por cierto, por nuestro WhatsApp, por ahí mismo les regresamos la respuesta para que tenga ambos números, aunque por lo pronto, de todos modos sigue activo el 664-634-1640 y cuando se sature, les vamos a otorgar el segundo número. Doctora, muchísimas gracias, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y un saludo a tu querida audiencia y pues los esperamos. Gracias, es la doctora Melissa Camarillo, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia de Esfera Médica, el número 664-634-1640. Hoy, la doctora Melissa Camarillo hablándonos del tema de la fibromialgia y todos estos múltiples síntomas, muchas veces incluso de origen pues desconocido, poco certero y que pues con estos sistemas de diagnóstico no invasivo pueden ayudarle muchísimo. Muchísimas.